Este programa es patrocinado por Elsie Music Productions Cheer like the best Sound like the champion Una de las mejores productoras de pistas de cheerleading en Colombia Hola a todos y bienvenidos a Lond Magazine Hoy les quiero explicar la diferencia entre dos de nuestros productos Lond Magazine y Lond Trainer Lond Magazine es este espacio donde vamos a estar hablando cada ocho días de cositas interesantes y vamos a ir a entrenar con diferentes equipos, les contaremos de eventos, en fin, es totalmente informativo Y Lond Trainer que es una serie de videos educativos que hemos estado grabando junto a nuestro gran amigo y coreógrafo Marvin Cabra a quien pueden seguir en la página de Facebook Innovation Coreography Estos videos los encuentran también cada ocho días en nuestra página de YouTube, en nuestro canal Así que porfa suscríbanse Este fin de semana estuvimos entrenando con el National Power Cheer y su entrenador Leonardo Fonseca en Bogotá Estuvo súper chévere el entrenamiento y nos contaron qué planes tienen para este año Esta es la nota Hola, soy Leonardo Fonseca, soy entrenador del National Power Chief, llevamos más o menos dos años de entrenamiento, este es el segundo La gran fortaleza de mi equipo La gran fortaleza de mi equipo es que ellos se gozan de su trabajo, ellos vienen aquí a divertirse, a pasarla bien y a aprender Y a pesar de eso otra gran fortaleza es la amistad, yo digo que eso es fundamental La manera en que yo preparo a los muchachos en los momentos de competencia, cuando se acerca a competencia Básicamente es intensificó la parte física, yo creo que eso es bastante importante En que ellos tienen que cuidar mucho su dieta alimenticia, es súper importante Y de la misma manera también bajarle a la parte de la rumba Bueno y este año tenemos planeado la primera competencia, pues que vamos a tener este Master El 13 y el 14 de junio, para eso nos estamos preparando Luego vamos a Capital, el objetivo es ir a ambos torneos de Capital Y pues seguir la parte preparatoria, porque pues el objetivo es que el otro año vayamos al Mundial Entonces no estamos compitiendo en torneos muy seguidos, pero son torneos importantes Donde sé que podemos desempeñar un buen papel Este 7 de junio todos los equipos de Dance y Cheer Colegial tendrán la gran oportunidad de participar En un campeonato ideado especialmente para ellos Les estoy hablando del primer abierto nacional de Dance y Cheer Colegial de Capital Cheer Colombia Que se llevará a cabo el 7 de junio en Bogotá, en el Colegio San Viator Es importante que tengan en cuenta que no solamente son equipos colegiales Es decir, en Dance pueden participar tanto los equipos de Academias como los colegiales Y en Cheer si solamente van a estar los colegiales Ya el 28 de junio es la fecha especial para los All Stars en Cheerleading Y no olviden que las fechas de inscripción cierran el 1 de junio Y que aprovechen esta gran oportunidad, entrenadores y equipos de Dance y Cheer Colegial Para brillar como lo merecen ¿Se acuerdan del concurso del bolsito? Pues ya tenemos los 10 cuartos más creativos de las 30 personas que nos enviaron Muchísimas gracias por participar En este video les mostramos el top 10 de esos cuartos Y la posición número 1 es el ganador ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso fue todo por esta misión Esperamos que les haya gustado mucho Y prepárense porque muy pronto también estaremos entrenando con su equipo o en su gimnasio Nos pueden escribir a info.loanfotography.com si tienen alguna idea o si quieren que entrenemos con ustedes Y a entrenar juiciosos porque se vienen las grandes competencias Cada día son menos horas, menos días, menos minutos, menos segundos Los queremos mucho ¡Chao!